Sobre la cruz, Cristo venció, y el sufrimiento iluminó. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. Porque esperó, Dios le libró, y de la muerte lo sacó. Alegría y paz, hermanos, el Señor resucitó. El pueblo en él, vida encontró, la esclavitud ya terminó. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. La luz de Dios, en él brilló, la nueva vida nos llenó. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, en este domingo, el cuarto de la Pascua, la Iglesia lo dedica a meditar sobre Jesús, buen pastor. Él nos acompaña, Él nos protege. Por eso, renovemos hoy también nuestra esperanza, en el camino de nuestra vida, que Jesús, el mismo Dios, es nuestro pastor. También, en este domingo, en toda la Iglesia, pedimos, oramos, por las vocaciones, especialmente al Ministerio Sacerdotal. Sabemos que la presencia de los sacerdotes en la Iglesia, en la comunidad, nos hacen sentir esa presencia de Dios como pastor. Aquel que nos fortalece con su palabra, que nos fortalece con los sacramentos. Oremos, oremos, para que el Señor suscite, despierte en los jóvenes, vocaciones, deseos de servirlo, servir a los hermanos como sacerdotes, y a quienes ya se están preparando en ese camino, respuesta generosa. Nos preparamos también para esta Santa Eucaristía, reconociendo una vez más delante del Señor nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios, Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios, Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos a la asamblea gozosa del cielo, para que la debilidad del rebaño llegue hasta donde le ha precedido la fortaleza del Pastor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, Jefe del pueblo y anciano, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado. Sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron, y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado, y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar en los fuertes una alianza. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Esta es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Porque lo veremos, Señor, porque lo veremos tal como es. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos Yo soy el buen pastor El buen pastor da la vida por sus ovejas En cambio, el asalariado El que no es el pastor ni dueño de las ovejas Cuando ve venir al lobo Abandona las ovejas y huye El lobo Se arroja sobre ellas y las dispersa Porque a un asalariado no le importan las ovejas Yo soy el buen pastor Porque conozco a mis ovejas Y ellas me conocen a mí Así como el Padre me conoce a mí Y yo conozco al Padre Yo doy la vida por mis ovejas Tengo además otras ovejas Que no son de este redil Y es necesario que las traiga también a ellas Escucharán mi voz Y habrá un solo rebaño Y un solo pastor El Padre me ama Porque doy mi vida Para volverla a tomar Nadie me la quita Yo la doy porque quiero Tengo poder para darla Y lo tengo también para volverla a tomar Este es el mandato que he recibido de mi Padre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Aleluya 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 Aleluya. Hermanos, en el Evangelio de este domingo, de este cuarto domingo de la Pascua, llamado Domingo del Buen Pastor, el Señor Jesús dice, en el Evangelio según San Juan, yo soy el Buen Pastor. ¿En qué momento el Señor Jesús dice estas palabras? Es poco antes de la fiesta de la dedicación del Templo de Jerusalén. ¿Qué se celebraba? ¿Qué se recordaba en esa fiesta, la fiesta de la dedicación? Se recordaba cuando el Templo había sido profanado unos dos siglos antes del Señor. Los responsables del Templo no habían actuado y habían permitido que se colocaran ídolos en el Templo por parte de invasores extranjeros. Había sido una profanación y los responsables del Templo no habían estado a la altura de esa situación. Podemos decir que no fueron buenos pastores. No protegieron el Templo Santo del Señor ni la fe del pueblo. Luego vino una purificación y una nueva dedicación justamente del Templo profanado. Y los días anteriores a la fiesta de la dedicación del Templo de Jerusalén se leían los textos de Ezequiel que presentaban a Dios como el Pastor de su pueblo. Yo mismo seré el Pastor de mi pueblo. Decían las lecturas de Ezequiel que se leían como preparación para esta fiesta. ¿Por qué? Como diciendo, los pastores del Templo no fueron buenos, pues yo mismo voy a ser el Pastor de mi pueblo Israel. Yo voy a cuidar y voy a defender a mis ovejas. El Señor es el Pastor de su pueblo. Y así en ese contexto, en el contexto de la preparación para la fiesta de la dedicación del Templo de Jerusalén, que fue una reparación por la profanación, en el contexto de esta lectura de Ezequiel que presentaba a Dios como el Pastor de su pueblo, el Señor Jesús dice, Yo soy el buen Pastor. Se está identificando con el mismo Dios que es el Pastor de su pueblo. Yo soy. Y este repetir Yo soy nos evoca el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Yo soy el buen Pastor. Dios es el Pastor de su pueblo, pues yo soy ese Señor que está aquí. Y yo soy el Pastor que da la vida por sus ovejas. Yo soy el Pastor que, a diferencia de los pastores que no fueron dignos anteriormente, yo no permito que el lobo las disperse. Es interesante como en este texto de el Evangelio según San Juan, el Señor, en primer lugar, dice, Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. No es un extraño, no es un asalariado, justamente. A diferencia de aquellos pastores en el Antiguo Testamento que huyeron cuando vino el lobo. No, aquí el buen Pastor enfrenta, no permite que se disperse el pueblo, que se disperse la fe. Y también dice, Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Muy interesante esto, porque ¿qué había pasado con la profanación del Templo? En el Antiguo Testamento. Los malos pastores permitieron que los paganos introdujeran sus ídolos en el Templo. En cambio, aquí es lo contrario. Es el Señor quien va en busca de los paganos para que sean parte de ese Templo y adoradores del verdadero Dios. En este domingo de oración, en esta jornada mundial de oración, por las vocaciones, como decíamos al comienzo de la misa, oremos por nuestros sacerdotes. La vocación sacerdotal está en gran parte aquí expresada, manifestada con esa imagen del buen Pastor, que en primer lugar, tiene las ovejas como algo suyo. No es un asalariado, así como ser papá no es una profesión, como ser esposo no es una profesión. Ser sacerdote no es una profesión, porque las ovejas son algo propio. Se identifica con él, así como un papá, un esposo, se identifica con sus hijos, su esposa, su familia. No es un trabajo para él, no es una actividad para él, sino que es su vida. Asimismo, una característica de la vocación sacerdotal es el pueblo tomarlo como algo propio. Y por ese motivo dice acá el Señor, las ovejas me conocen a mí. Un buen papá, un buen esposo, no esconde nada. Así también, un sacerdote es transparente frente a sus fieles. Toda su vida está delante de sus fieles. No tiene una vida privada frente a sus fieles. Su vida personal es su vocación sacerdotal. Así como un papá, un esposo, no tiene una vida privada frente a sus hijos y su mujer. La vida con ellos es su vida personal. Asimismo, la vocación sacerdotal diseñada acá por el Señor es las ovejas me conocen a mí y yo conozco a mis ovejas. Por eso ese estilo de vida que es llamado el sacerdote, que toda su vida personal, privada, es para la iglesia y para los fieles. Porque no es una profesión, no es un asalariado. Yo doy mi vida por mis ovejas. Y esto es el mandato que he recibido de mi Padre. Dar la vida por las ovejas. Dar la vida por los hermanos para, en primer lugar, hacer de ellos un solo redil. Esa es otra característica del buen pastor, de un sacerdote, de nuestros pastores en la iglesia, de reunirnos, de mantenernos juntos, de que haya comunión. Por eso el sacerdote está reconciliando con Dios y entre nosotros. Y tienen tantas iniciativas de fortalecimiento comunitario, de caridad, que todos nos preocupemos del otro, que colaboremos entre nosotros, que formemos una parroquia, una comunidad unida. Porque esta es la misión. Pues serán un solo rebaño con un pastor. La comunión, el amor a imagen de Dios. Y el buen pastor está dispuesto a entregarse, a sufrir por esto. Porque el lobo dispersa. El padre de familia quiere mantener su familia unida, que haya armonía, que haya comunión, que haya cariño. Lo mismo un sacerdote. Lo mismo este buen pastor, que es en primer lugar Dios. Que a diferencia de aquellos malos pastores del Antiguo Testamento, no permite que su hogar sea profanado. El sacerdote no permite que la iglesia sea profanada, ni con doctrinas equivocadas, ni con las divisiones, que es lo contrario a lo que es Dios. El Santo Padre ha dedicado, sabemos, todo este año a la figura de San José, como buen padre de familia, que sirve y se entrega totalmente a su familia. Ejemplo de padre de familia y por tanto también de pastor. Ejemplo de también para el sacerdote. Por eso, en esta jornada de oración por las vocaciones sacerdotales, invocamos a San José. Santo Padre nos propone una oración para que los pastores de la iglesia, sus sacerdotes, de sus ministros, a imagen de San José, estén siempre escuchando la voz de Dios, estén luego sirviendo completamente a su pueblo y siendo fieles hasta la muerte. Este es el mensaje del Santo Padre para esta jornada, a lo que él llama los sueños, el gran ideal, el escuchar esa voz de Dios, lo que llama el servicio, que es propio del sacerdote de toda su vida con los fieles y lo que llama la fidelidad como San José hasta la muerte, yo doy mi vida por mis ovejas. Así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dirijamos nuestra plegaria al Padre que nos ha dado a Cristo como buen pastor diciendo, escucha Señor nuestra oración. Escucha Señor nuestra oración. Por la gente de pastorales, para que sean la imagen fiel de Cristo, el buen pastor que busca las ovejas descarriadas y las acoge. Oremos al Señor. Escucha Señor nuestra oración. Por nuestros pastores, para que cumplan con amor y entrega su servicio de animación de nuestras comunidades. Oremos al Señor. Escucha Señor nuestra oración. Por todos los jóvenes que sienten la llamada del Señor a la vida sacerdotal y religiosa, para que respondan con prontitud, decisión y generosidad a este llamado. Oremos al Señor. Escucha Señor nuestra oración. Por quienes estamos aquí reunidos, para que nos sentamos responsables y comprometidos con el trabajo misionero, que no solo en nuestra comunidad parroquial, sino en todo momento. Oremos al Señor. Escucha Señor nuestra oración. Por las familias, para que vivan un ambiente de oración y solidaridad que propice el crecimiento de vocaciones sacerdotales y religiosas. Oremos al Señor. Escucha Señor nuestra oración. Todo esto te lo pedimos con gran confianza Padre Celestial por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Bendito sea Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. concédenos Señor que la celebración de estos misterios pascuales nos llene siempre de alegría y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él con la entrega de su cuerpo en la cruz dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los sacrificios de la antigua alianza y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación quiso ser al mismo tiempo sacerdote víctima y altar por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles proclaman sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del señor santo santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por jesucristo tu hijo señor nuestro con la fuerza del espíritu santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor mío y dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando dando gracias de bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío y dios mío este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su amirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Eduardo, a mi indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la palabra de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed, nadie viene a mí si mi Padre no le atrae. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré, en el día final. El pan que yo daré, es mi cuerpo vida para el mundo, el que siempre coma mi carne, vivirá en mí, como yo vivo en mi Padre. yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré, en el día final. Seguimos juntos la oración por las vocaciones sacerdotales en esta jornada mundial que nos propone el Santo Padre. San José, Padre y amigo, guía y modelo, en la familia, te pedimos que intercedas por cada uno de los miembros de nuestro hogar, lugar en que se ha de instaurar el reino de Dios, reino anhelado y deseado por Jesús nuestro Salvador. San José, interceda por nuestros padres. Ellos nos han cultivado en la vida y en la fe, en los valores y en los mandamientos, en la paz y en la unidad familiar. San José, intercede por todos los hijos, quienes necesitan de luz y verdad en sus vidas. San José, intercede por los abuelos, nuestros adultos mayores, quienes tienen en sus manos, en sus pies y en su corazón, la sabiduría, generosidad y amor, las marcas del sufrimiento, agobio y dolor. San José, intercede por todos los bautizados, para que siguiendo tu ejemplo, también estemos dispuestos a colaborar en el proyecto de amor en favor de la humanidad, que junto a ti soñemos un mundo mejor para todos y estemos dispuestos a decirle que sí a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Oremos. Pastor bueno, vela compasivo sobre tu rebaño y dígnate conducir a las praderas eternas, a las ovejas que has redimido con la sangre preciosa de tu Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Amén. Gracias a Dios. Dios te salve María y en aires de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.